Hola, ¿qué tal? Queridos estudiantes, un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos como de costumbre una vez más aquí a tu canal Wilson de Duca. Como siempre, con un tema nuevo, un tema muy importante para ti, para tu entendimiento escolar. Saludo de corazón para todos y cada uno de mis queridos seguidores, docentes, estudiantes, donde quiera que utilizan este canal como un propósito educativo. Hoy te traigo tipos de oratorio. Pues bien, nos puede pasar en la vida, alguna vez nos ha tocado exponer, hablar en público o hablar delante de los chicos, de los estudiantes, de nuestros mismos compañeros, docentes y no manejamos una oratoria o no sabemos qué tipo de oratoria es el que vamos a emplear. Hoy, aquí, en una forma elemental, sencilla, como siempre he acostumbrado para todos ustedes, te las voy a decir. Más adelante, en otro video, vamos a explicar por detalle, con detalle, cada una de ellas y con ejemplo, como también siempre lo hemos hecho, para que tú entiendas perfectamente este importantísimo tema. A veces cuando hablamos, no tenemos la facultad, no tenemos esa oralidad para expresarnos delante de los demás. Eso a veces es natural en algunas personas y nosotros quedamos quizás asombrados cuando vemos que alguien habla durante tanto tiempo sin mirar una hoja, sin mirar lo que está diciendo y eso se llama orador. La oratoria, ya te hablé en mi video anterior acerca de lo importante que es. Hoy quiero que conozcas los tipos de oratoria. Primero, aquí tenemos oratoria forense. Más adelante te la vamos a explicar. Segundo, oratoria persuasiva. Tercero, oratoria sacra o bien sea religiosa. Tenemos también la oratoria empresarial. También tenemos la oratoria pedagogica y por último la oratoria social. Cada una de ellas más adelante te la voy a explicar en uno de mis videos. Chao. Nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.